Feliz domingo hermanos y hermanas nos encontramos ya en la sexta semana del tiempo de Pascua ya casi culminando este tiempo de gracia tiempo del Cristo que está entre nosotros hoy como es de costumbre ahora en mi canal nos acompañará alguien que nos hará una reflexión excelentísima desde Nicaragua así que les invito a que pongamos atención a estos puntos porque es al reconocer al Espíritu Santo al Espíritu de Dios como podemos ser discípulos jóvenes aunque ya no tan jóvenes pero el Espíritu es quien nos mantiene con ese espíritu joven por eso les invito a que escuchemos a mi hermano Melo Ernesto González desde Matagalpa Muy buenos días jóvenes paz y bien y que déjenme les bendiga mi nombre es Meliones Ernesto González delgadillo tengo la edad de 24 años y soy de Matagalpa pertenezco a la parroquia Santa María de Guadalupe y al mismo tiempo pertenezco a la pastoral San Juan Bosco en la cual yo lidero el grupo de alabanza gracias a Fabio por haberme invitado al día de hoy para ustedes darle la reflexión del día de hoy junto con el evangelio el evangelio que vamos a prescindir hoy está tomada del libro de San Juan capítulo 14 versículo del 15 al 21 y dice si ustedes me aman cumplirán los mandamientos yo rogaré al padre y él les dará otro paráclito para que todos estén siempre con ustedes el espíritu de la verdad aquí en el mundo no puede recibir porque no lo ven y lo conoce ustedes en cambio lo conocen porque él permanece con ustedes y estarán ustedes no les dejaré huérfanos volveré a ustedes dentro de poco el mundo ya no me verá pero ustedes sí me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán a cada día comprenderán que yo estoy en mi padre y ustedes están en mí y yo en ustedes el que recibe mis mandamientos y los cumple es el que me ama el que me ama será amado por mi padre y yo amaré y me manifestaré en él palabras del señor esta reflexión habla mucho sobre el amor de cómo debemos amar al padre y cómo debemos amar al hijo y sobre todo cómo nos debemos amar a nosotros mismos esta reflexión y este evangelio lo voy a asimilar un poquito con el evangelio de san juan capítulo 1 en la cual dice aquellos que lo recibieron lo negaron pero lo que sí lo recibieron se hacen llamar hijos de dios lo mismo pasa en este en este capítulo aquellos que lo aman el padre lo amará si yo amo a él el padre me amará a mí como tenemos muchas grandes cosas en las cuales el padre no siempre nos ama desde nuestro servicio desde nuestras caridades desde nuestros potenciales hasta el mínimo servicio que nosotros lleguemos a ser nosotros podemos encontrar al padre como en la santa eucaristía en su sacramentado y sobre todo en el santísimo en ese encuentro personal junto con dios nosotros podemos encontrar ese amor único este amor único ya lo experimentado yo y los invito a ustedes espectadores a que lo sienta de qué manera pónganse una meta yo quiero encontrarme con mi padre dirían ustedes claro se puede pero como puedo yo algunos de ustedes se preguntarán es muy sencillo te pueden ir a misa viva en la misa sobre todo te pueden ir al al santísimo viva en ese momento con jesús sacramentado porque porque ese es un encuentro único con dios entre tú y él el padre y el hijo que somos nosotros mismos entonces el padre nos ama a nosotros y él nos amará es como cuando nosotros amamos a nuestros padres de familia que son nuestros padres terrenales de qué manera ellos nos retribuyen el amor a nosotros desde nuestra obediencia desde nuestro comportamiento hasta nuestras actitudes y buenas notas obviamente yo sé que algunos de ustedes algunos salen bien algunos salen más pero siempre debemos de tener buenas notas buenas conductas buenos sentimientos sobre todo buenos comportamientos con el propio cuál es el mandamiento que dios nos ha hecho a nosotros amados unos a los otros porque yo los he amado como mi padre me ama a mí ese es el mandamiento más grande que dios que dios nos ha dado a nosotros y este evangelio hoy nos habla sobre el amor nos habla sobre cómo amar al padre podemos encontrar también muchos atributos en el señor desde la justicia desde la humildad desde cómo ser ese hermano para el próximo sabemos muy bien que jesús nos ha dado muchos ejemplos de cómo amar desde el leproso que no le tenía miedo y sin embargo lo curó hasta la mujer adulta no juzgó simplemente le dijo no peques más el señor hoy nos invita a no pecar más también el señor nos invita a amar también yo le quiero dar la grasa a Fabio Rivas y mi hermano de haberme permitido darle la reflexión al día de hoy y espero verlos pronto también por este mismo canal y así que suscríbanse al canal de Fabio y denle like compártanlo en facebook para que muchos de sus hermanos y muchos de nuestros hermanos católicos compartamos ese amor de Dios muchas gracias chao y los saluditos de esta semana por supuesto a Mero su novia Ivana que siempre están apoyándome en esta tarea de evangelización Mero este es el que nos ha hecho el intro que utilizamos para abrir nuestros videos y cerrarlos así que agradezco a él a Ivana también que siempre está pendiente de todo lo que vamos publicando y lo va compartiendo quiero enviar saludos también hasta Nicaragua a Matiguaz a mi buen amigo el doctor Becker Díaz un amigo de la infancia saludos y bendiciones también quiero saludar hasta Pueblo Nuevo Estelí en la comunidad de Matapalo a Don Leonel Morales a su esposa Rosita a toda la gente que por ahí me sigue y que comparte estos videos así que siempre les pido que me dejen sus sugerencias por acá abajo y que me digan qué contenido quieren que les prepare así que toda esta gente de allá de Matapalo pendiente y también quiero enviar saludos hasta Costa Rica a Giselle Zamora Arroyo también otra mujer excelentísima que es gran misionera de la palabra de Dios y que siempre está pendiente comentándonos ahí saludos Giselle quiero enviar saludos también a Nicaragua a todas las personas que de alguna u otra manera están compartiendo estos videos de evangelización en tiempos de pandemia y quiero saludar hasta Honduras, San Pedro Sula, Honduras a María, a sus hijos, Estefany y Yachel que siempre están pendientes de lo que voy compartiendo con ustedes y bien a todos y todas que siempre nos siguen estén pendientes porque vamos a abrir un nuevo contenido que estoy preparando con mi hermano Gerardo desde España desde allá él siempre es el que me está guiando en algunos consejos así que detrás de toda esta producción estamos tratando de hacer lo mejor para ustedes y con calidad así que vamos a tratar de hacer un nuevo contenido espero que les guste próximamente lo voy a estar anunciando y qué más decirles este sexto domingo del tiempo de Pascua que podamos nosotros tener ese mismo Espíritu de Dios el Espíritu que se nos ha enviado, el Consolador que ya pronto vamos a celebrar el Pentecostés nos siga iluminando para seguir evangelizando y no olviden de dejarme en los comentarios su sugerencia ¡Feliz domingo! ¡Bendiciones!